Son 24 mil cabezas las que se perdieron en 2023, una cifra muy por debajo de la que se perdió en la saquía del 2011, o sea, la estrategia ha funcionado, sin embargo nos tenemos que mantener cautos, porque marzo, abril y mayo van a ser meses bien complejos para el ganado, y en este sentido pues también estará la mano del gobernador ahí apoyando a la gente con el tema del suplemento alimenticio, y seguimos insistiendo en que el ganado no productivo se vaya sacando, la gente ha hecho caso, y en este sentido creo que podemos, si seguimos con la estrategia y la gente pone de su parte, como lo ha estado haciendo hasta este momento, salir adelante. Estamos en comunión literalmente trabajando todos los ganaderos de Durango, está la Secretaría, está la Unión Ganadera, están las asociaciones ganaderas locales, están los presidentes municipales, están los directores de desarrollo rural, están incluso los comisariados de los principales ejidos de Durango, todos hemos determinado la estrategia conjunta, no es una estrategia que nazca de una mesa o en un escritorio, es lo que todos consideramos convenga más a Durango para poder salvar la base productiva, y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando juntos. Tranquilamente yo creo que ya se vendieron arriba de 150 mil cabezas de ganado, de vacas, no solamente de ganado de exportación, es mayor la cantidad, pero a lo mejor nos falta una cantidad igual. El presidente de la Unión hablaba de que están en riesgo 200 mil cabezas de ganado, y estas están en riesgo derivado de la falta de alimento, pero porque son las que están no en buenas condiciones, entonces habría que ver cómo despoblar o cómo ir despoblando todo esto. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.